Muy buenas tardes, con su permiso de la mesa directiva, muy buenas tardes diputadas, diputados de esta honorable décimo séptima legislatura y también a los que nos acompañan en las distintas redes sociales. Hay tres cuestiones ahora que se están convirtiendo en importantes, no sólo para las ciudades, sino para toda la humanidad. La movilidad, la sostenibilidad que está vinculada a la movilidad y la diversidad social. En esta ocasión, aprovecho la oportunidad que me brindan para presentar ante este pleno una iniciativa suscrita por su servidor, cuyo contenido es en apariencia sencilla, pero de suma importancia para la trascendencia. Como presidente de la Comisión de Movilidad de esta décimo séptima legislatura, se me han presentado retos que no han sido menores. La sociedad ha demandado por todos los medios acciones legislativas inmediatas que sean capaces de enfrentar nuestra realidad en materia de movilidad. Siendo este un concepto que por su naturaleza se ha convertido en un asunto de alta prioridad en las acciones de gobierno. Mi compromiso como diputado es darle la certeza a los ciudadanos trabajando como debe de ser, haciendo las cosas bien, para así responderles con hechos y acciones firmes. Especialmente a aquellos que en el distrito número 12 me brindaron su confianza por medio del voto. Y de forma congruente a las exigencias y responsabilidades inherentes a este honorable cargo como legislador, con el respaldo de los integrantes de la Comisión de Movilidad y del Grupo Legislativo de Morena, hemos ido avanzando lentamente, paso a paso, pero con ruta firme a la transformación. Nos tocó como legislatura una época de cambio y la cuarta transformación se está esforzando por hacerlo de la mejor manera, como lo sabemos hacer, estando cerca de la gente, abanderando las causas del pueblo y sobre todo tomando el tiempo de revisar y consultar con los distintos grupos para presentar las iniciativas funcionales. Siguiendo este orden de ideas para favorecer la congruencia de mi trabajo legislativo, el día de hoy les propongo la reforma al artículo cuarto párrafo con número 22, así como el artículo 26 del reglamento de comisiones del poder legislativo del estado de Quintana Roo. La reforma que someto a su consideración es simple, se corrige el nombre de Comisión de Comunicaciones y Transporte para armonizarlo con la denominación de Comisión de Movilidad. Aunado a lo anterior, se propone incorporar los principios rectores del derecho humano a la movilidad, mismos que deben embarcar cada trabajo legislativo emanado de la citada comisión. Los beneficios de la iniciativa son una uniformidad normativa, eliminación de antinomías, certidumbre jurídica y en suma un marco legal que permita a la Comisión de Movilidad actuar de una mejor manera. No olvidemos que Roma no se construyó en un solo día, pero hoy con gran satisfacción y con humildad les puedo decir que tengo la certeza de que trabajamos para poner las piedras angulares en la que se sustentará reformas que generen bienestar en materia de movilidad, ya que estamos generando el parteaguas para una mejor sociedad. Es cuanto, muchas gracias a todas y todos.